...de primera. Boca, según Enrique Macaya Márquez, tendrá esta disposición táctica. A Bondancieri, en consecuencia, está en la valla en la línea de fondo. Cuatro con Ibarra, Bermúdez, Matejani y Rodríguez. Traverso, un volante más de contención junto a Serna y Pérez. En la mitad de la cancha, suelto Riquelme en punta, Delgado y Barijo. En el club atlético River Plate, Coudet fue suspendido. Mister, ¿cómo va a estar parado el equipo de Gallego? Con Costanzo en la valla, la línea de fondo con Díaz, Ayala, Yepes y Sarabia. Pereira como volante por la derecha. Diferente, naturalmente, futbolísticamente expresado esto a Coudet. Estrada y Álvarez, Ortega, Sabiola y Cárdenas. Allí le pegó el arquero del club atlético, Boca Juniors. Se viene Pérez, se viene Pérez. Bien ganada la posición de Pérez. El presidente de Pérez, salva. Era el gol de Pérez, era el gol de Boca. El tiro de Quina desde la derecha para Cardo Bianchi. Señoras y señores, este es Leo Estrada. Por aquí aparece el pibe Pereira. Vete para Cardetti, Cardetti. Puede ser gol de Cardetti. Vamos a decir, impresionante, lo que te sacó el pato. Diego. Sí, sí, Maradona. Pelusa. Ortega fue el que la faró la pelota. Y ahora no decís nada, no decís nada lo de Ortega. ¿Por qué no le gritas ahora? ¿Qué pelota que le puso a Cardetti? Señoras y señores, Cardetti viene allá. La Yepes, Abondensibri acaba de salvarse otra vez, Boca. Ortega, no puede correr el chicho. Serna sigue Ortega, sigue Ortega. ¿Qué pasará ahora? Mirá el pibe, mirá el pibe. Allí está Sabiola. Qué mal entrante, che, manejista. Sí, Álvaro, no serví más acá. Álvaro. Álvaro, 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 me está de espadrera. Álvaro, Leo, Leo. Jefe se queda con Bermúdez. Ya le hizo un penal en primer tiempo que nadie salió. Salvo de Soto. Allí venía el conjunto. Román para entrarle. No hizo ningún gol de Trio Líber en el campeonato anterior ni en estas primeras diez fechas. Román, el arquerito que saca Matellán, que no. El remate de Pérez. Se salvó River, milagro en el área del equipo visitante. Este es Ibarra. Continúa Ibarra, se viene de la verso para el sector izquierdo. La pelota la tiene el Chincho Serna y ahora la tiene Román. Este es Román, que hará el torero. Sigue Román. Mirá, qué bien Román. Un gol. Bien torero. Este es Serna, quiso jugar con Román. No pudo ganar esa pelota Pereira. Allí corre y por eso la tiene Román. Allí va Román, que hará Román. Este es Román. En cara a Román, sigue Román. Le va a pegar Román, sí. Puede ser gol de Román. Casi, 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 casi. Le va a entrar a la pelota el torero. Viene el torero. Codito que quiere, pero no puede. Allá le dice que no pasó nada. Matellano, travese, no morfa. Entrando libre, Sorito sobre segundo palo. Acaricia Román, acaricia Román. Codito quería que no, Pereira. Codito es de rueda, eh. Aquí la pelota la tiene Ibarra. De surga va a entrar a Ibarra, Ibarra, Ibarra. Y le va a pegar, eh. Ibarra, golazo. De boca. En 21 minutos 30 del segundo tiempo, lo hizo el negro Hugo Benjarín. Ibarra. Y le surga, eh. Boca a uno. River cero. Allí viene el paraguayo. El despeje de Abondancieri. El que mete es Hernán Díaz. Luego del despeje de Traverso, se viene la contra con el chelo delgado. Sigue delgado. Mirá por dónde está Rodríguez. Ahí está Rodríguez. Gol de Rodríguez. Rodríguez. Casi, penal, no. Penal. Qué caso. Penal. Se equivocó el arquero totalmente. En vez de acompañar, salir y acompañar, fue a cruzar. Allí va el torero. Salvo a Costanzo, el torero. Gol. De boca. 26.30. Lo hizo el torero Juan Román. Riquelme. Boca 2. River cero. Se plantó con las dos manos en los oídos, mirando para el palco oficial. ¿Cuánto tendrá que ver con la transferencia, con el contrato, con el pase a Barcelona? Busca el descuento de tiro libre River con Ortega. ¡Bondasiri! Pérez. Intercepta. a strada así va a estar a la mujer a ortega siguiente es ortega por adentro ya está ubicado sabió la también carnet y viene para sabiola allí arranca y barra lo viene persiguiendo ahora chapita allí está guillermo barros esqueloto le hizo penal hernaldías a chapita allí va chapita guillermo de boca guillermo 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 barros esqueloto boca tres river cero salva a strada se está por terminar el partido sigue guillermo no lo pueden parar a guillermo cruza ya la marca negro a strada hasta la estaba amonestado no sí señor